Eric Rubín y Andrea Legarreta fueron una de las parejas más emblemáticas de la farándula, pero hace ya algunos meses anunciaron su separación, algo que consternó a los fanáticos de ambos. Pese a esto la relación entre la conductora y el cantante ha sido muy buena, al grado de seguir teniendo una gran interacción familiar, algo que le pareció mal a Gustavo Adolfo Infante, quien los criticó fuertemente a ambos. Fue a través de las redes sociales de la conductora en donde publicó un mensaje junto a una foto en la cual se mostraban conviviendo juntos. Nosotros, unidos en familia, en agradecimiento y en amor celebrando la vida, elegimos quedarnos con lo bonito, con las bendiciones, con lo que sí somos y lo que sí tenemos. Dios nos siga bendiciendo. Juntos somos más fuertes. Los amos familia hermosa. Feliz cumpleaños peloncito. Después de hacerse oficial la separación tanto la conductora como el exintegrante de Timbiriche continúan en el radar, pues su relación, pese a ya no ser romántica, sigue siendo muy buena. Es por esto que Andrea a través de sus redes sociales presumió cómo celebró a Eric Rubin su cumpleaños, algo que no fue del agrado de Gustavo Adolfo Infante, quien criticó la relación entre ambos en su programa de primera mano. Creo que es una cordialidad incluso enfermiza. ¿Te separas de alguien, cuando llegas a divorciarte pues te alejas, no? Estos duermen juntos, viajan juntos todo. Afirmando que si lo que buscaban era que sus hijas no vivieran un divorcio, entonces debieron seguir juntos y no. Si no quieres que tus hijas vean un divorcio, no te divorcias, sentenció. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.